Esta conferencia reúne a 33 países de América Latina y el Caribe y representantes de organizaciones de la sociedad civil y sector privado para establecer las prioridades en torno a temas fundamentales, mejorar sistemas alimentarios, avanzar mano a mano hacia sociedades rurales prósperas e incluyentes, la construcción de una agricultura sostenible y resiliente al clima, el impulso de la innovación y la agricultura digital y se abordarán los retos de la malnutrición y la escasez de hábitos alimenticios. En ese marco, este 20 de octubre, la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, reiteró que Ecuador es uno de los países con mayores índices de desnutrición crónica infantil. Uno de cada cuatro niños menores de cinco años sufren desnutrición crónica, mientras que seis de cada diez adultos tienen sobrepeso u obesidad. No podemos seguir coexistiendo entre el hambre, el sobrepeso y la desnutrición crónica infantil. No solo porque es una injusticia, sino porque no nos podemos dar este lujo. El tejido social y productivo ha quedado tan impactado como los objetivos de desarrollo sostenible en su generalidad. Y los desafíos hacia adelante requieren duplicar esfuerzos. En este contexto, la vicepresidenta, junto a distintos actores de la sociedad y FAO, como un actor fundamental, ha emprendido una intervención de alto nivel en los cantones más afectados del país y se ha dado inicio al despacho itinerante para implementar un centro de gestión de alto nivel y liderar el seguimiento de las mesas territoriales. Durante el desarrollo de la conferencia, la vicepresidenta resaltó el papel de FAO. En el contexto de esta conferencia, realzo la relevancia de la asistencia técnica de FAO que ha sido, es y continuará siendo un actor fundamental dentro de la priorización de diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de políticas que fomenten una alimentación saludable. Para combatir el hambre y garantizar mejores condiciones de los agricultores, se plantea como reto impulsar políticas públicas que permitan caminar hacia una agricultura sostenible, con énfasis en la generación de espacios de desarrollo teniendo como centro a la mujer rural. El fomento de sistemas inclusivos de distribución de alimentos y la educación en hábitos de alimentación. Requiere de liderazgo firme de diversos sectores de la sociedad, gobierno, sector privado, sociedad civil, jóvenes, academia, cooperación internacional. Requiere de altísimo nivel en cuanto a la investigación, cruces de experiencia, tecnología y big data, a efectos de dar respuestas a un mundo que necesita abordar un futuro de manera distinta. En este segundo día de reunión, se prevé la participación de 65 delegaciones quienes continuarán evaluando las estrategias implementadas por la FAO en el último vieno y se fijarán los temas más importantes para el siguiente periodo.